¡Hola! ¡Espartanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Nosotros estamos ya aquí en el capítulo 4, si no me equivoco, turno 18, si tampoco me equivoco. Y, madre mía, hemos conseguido conquistar Larisa, tuvimos un combate en el capítulo anterior al principio con Hierápetra. Ahora conseguimos eliminar a un almirante con un buen ejército de los Rodenses, o de Rodas, no sé realmente si se llama Rodenses o no, pero bueno, de Rodas, de la facción Rodas. Y luego vimos que se acercaba otro navío, otro almirante cargadito, y bueno, pues tuvimos que formar un ejército, un pequeño ejército, que ayudado, obviamente, de la guarnición, pues iba a poder seguramente contra este invasor. Y bueno, el invasor no es un espartano, por lo que huyó, huyó con el rabo entre las piernas. Así que, nada, nos mantenemos así, estamos con un orden público, como yo digo, de broma, pues muy bueno. El orden público es de 3, y por aquí el orden público es de 18, por lo cual está bien, aunque también es verdad que, anda, ¿no? Los impuestos los tenemos puestos, pues genial. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos un poquito de orden público, esto quita muchos alimentos, pero en un futuro me gustaría cambiarlo, pues seguramente por esto. O por el de Atenea, que sería este. El de Atenea sería muy interesante, es cierto que aumentamos más el orden público, así que sí, sería realmente, sería muy interesante. Sería muy, muy interesante, incluso podría hacerlo aquí directamente ya. Cambiar este, que da 4, y cambiarlo por el de Atenea, que da 3. Vamos a hacerlo, gente, vamos a cambiarlo ya. Bien, en el capítulo anterior, al final dije que no sabía qué hacer, si ir a por Larisa o, perdón, si ir desde Larisa a Porpeya, o sea, Macedonia, o a por Atenas. Creo que vamos a ir a por, a Porpeya. Me da un poco de respeto, porque como veis, Atenas se puede sentir ofendida. Así que, en primer lugar, bueno, aquí llegamos hasta allí, sí, llegamos, como veis. Así que, como digo, en primer lugar, lo que voy a hacer es diplomacia, Macedonia y declarar la guerra. ¡Bum! Se te ha unido nadie y a mí tampoco. Es lo que me imaginaba, por lo que Atenas va a estar en contra nuestra. Y le diréis, bueno, Pablo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a Por Atenas ahora o a Porpeya? Voy a seguir en mis 13, voy a ir a Porpeya, porque hay que aprovechar. ¿Qué hacen estos tíos aquí, amigos? ¿Qué hacen estos tíos aquí? Bueno, vemos que los hijos de Amphidre es una embarcación, por lo cual no hay nada. Tienen guarnición, que la verdad es bastante mala. Y tenemos por aquí algunas unidades. Así que, lo que voy a hacer es jugarla automática. Mi objetivo era realmente esperar dos turnos. Pero bueno, teniendo en cuenta que no tienen apenas unidades y que son bastante malas, como veis. Pues vamos a jugarla automáticamente, aunque pierda un poco de unidades. Pero creo que sería bueno. Ahí está. Nos lo cargamos. Y hasta luego. Obtenemos Pella. Ahí lo vemos. Nuestro ejército ha sido un poquito... Bueno. Bueno, bueno. No lo han masacrado, pero sí que lo han dañado. Imperium lo aumentamos. Y ahora puedo pillar un Edicto. Que ya os explicaré qué es lo que es. Y pasamos de ejércitos de 2 a 4. Por lo que significa que puedo pillar un nuevo General. Un nuevo General que en este caso... Fijaos que estas unidades están bastante malas. Vamos a intentar parar estas unidades como sea. Vamos a sabotearlos. Sabotearlos seguramente falle porque... A ver, es un 33%. Tenía algo de esperanza, la verdad. Pero bueno, ¿qué se la va a hacer? No hemos podido sabotearlo. Aunque creo que conocemos ahora todas sus unidades. Exacto. Y bueno, creía que todas las unidades iban a estar como estos. Pero no. Eso sí, tienen unidades muy, pero que muy malas. Y 4 de proyectil. Que habrá que tener cuidado. Aquí tenemos unidades muy bajas. Así que lo que hay que hacer aquí ya del tirón es lo siguiente. Crear un nuevo General. Un nuevo General que va a ser Acrótato. Reunir ejército. Y vamos allá. ¡Bum! ¡Bum! Y vamos a pillar unidades lo antes posible. No sé si pillar a los piqueros. Que a mí los piqueros me gustan mucho. Pero claro, luego están los hoplitas espartanos. Que no vean, ¿no? Vamos a pillar... Un hoplita espartano. Como veis, de dinero estoy un poco mal. Tenemos que tener cuidado con Atenas porque puede venir a Esparta en cualquier momento. Y a ver, Esparta, como veis, la guarnición está completita. Tenemos también caballería. Pero hay que temer un poco, ¿vale? Hay que temer porque pueden formar un ejército potente. E incluso este ejército puede ser bastante decente. Y eso. Por otra parte, aquí en Pella. Esto pues, como veis, aquí está la guarnición. Que se está completando. Así que este ejército podría ir a por este. Y este ejército podría ir a Esparta. Hay que tener cuidado con Macedonia. Que está aquí en Epidamnos. Que lo acaba de conquistar. Y se lo acaba de quitar a Siracusa. Que anteriormente Siracusa se lo quitó. Y anteriormente, pues... Macedonia se lo quitó a los Ardiaeos. Así pues. Una vez dicho todo esto. Podemos terminar y finalizar turno. ¿Podríamos pillar otro general aquí? Sí. Pero no lo voy a hacer. De momento creo que estamos bien. Confío en que no podrán con nosotros. Así pues. Finalizamos turno. Epa, 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 epa. Antes de finalizar turno. Vamos a ver aquí que podemos hacer. Tenemos barracas de hierro. Podríamos pillar barracas de hoplitas. Lo cual sería algo interesante. Tenemos también anfiteatro. Lo cual nos da un orden público excelente. Y aquí podríamos cambiar a Liqueion. Que sería lo suyo para aumentar el tema de la biblioteca. De momento no puedo porque tendría que esperar unos 12 turnos. Si no me equivoco. Y por otra parte ahora mismo con lo que estoy es con esto. Almacén de grano. Menos 40% a las pérdidas por desgaste al sufrir un asedio. Vamos a terminar con esto. Y luego ya veremos que hacemos. Igual aumentamos y terminamos con este. No sé. Esto ya sería demasiados turnos para mi gusto para invertir. Creo yo. Así que lo dicho. A ver. Atenas llega aquí a por Esparta del tirón. Yo pondría otro general. Tenemos dos. Yo pondría tres generales potentes. Y ya está. O si no sería abusar mucho. Por lo cual. Sí. ¿Por qué no? Vamos a pillar un nuevo. Por ejemplo. Eudoro. Reunir ejército. Y este sería el último. Al menos para comenzar. Los próximos serán diferentes. Además. Lo suyo será también. Que. Pillemos algunas unidades potentes. Como por ejemplo. Tenemos dos mil quinientos. Ojito. Ojito. Que tenemos muy poco dinerito. Vamos a pillar estas unidades. Vamos a pillar también. Por ejemplo. Estos espadachines. Molarían bastante. La verdad. Que más. Que más. Que más. Vamos a pillar. Dos de estos. Quizás. O uno solo de estos. Vamos a pillar uno de estos. Ya no puedo pillar más. Bueno. Pues vamos a pillar uno solo. Y yo creo que así. Nos podríamos hacer frente. Económicamente. Estamos bastante mal. Sobre todo. Estaremos mal. En el próximo turno. Uf. Estaremos bastante mal. En el próximo turno. La verdad. Voy a quitar. Una de estas unidades. Voy a dar. Una más de esta. Y no sé. Un poco de caballería. Quizás. Ya sé. Obtendríamos un poquito más de. De unidades. Aquí voy a hacer lo mismo. Para ahorrar. Un poco. Si me voy a quedar mejor. Con los. Con los espadachines. Vamos a finalizar turno. También es verdad que aquí. Vamos a ver el siguiente movimiento. Y eliminamos alguna unidad. Por ejemplo. Esta la podríamos eliminar realmente. Que cuesta bastante. O estas también. Una de estas al menos. Voy a eliminarla. Si. Y. Y de momento. Vamos a ver que pasa. En el siguiente turno. Vale. Vamos a mejorar. Por cierto. Al general. A Galeno. Que estaría aquí. Como veis. Mis unidades. Están bastante deterioradas. Pero bueno. Vamos a mejorar. Esto. Voy a seguir mejorando. Esto. Creo yo. Hmm. Hmm. Si voy a continuar con eso. Bueno. Voy a mejorar. No. Voy a pillar esto. Más bien. Vale. Vale. Finalizamos turno. Y a ver cómo continúa esto. Uf. De momento me está pareciendo que la serie no se apoya lo suficiente. Así que puede que la cancele en el capítulo. En el quinto. Puede. Ojo que Atenas se va por Larisa. No sé para. Si para reforzar este ejército. No. Este ejército se parece que se va hacia Epidagnos. Para unirse con los macedonios. No sé qué está haciendo los arebacos. Arebacos. No los. No me acuerdo ahora mismo del nombre. Prioridades marciales. Tus enemigos cada vez son más fuertes. Y es importante tener un contingente militar equilibrado. Vale. Vamos con reclutamiento de infantería. Reclutar caballería. En serio. Porque siempre me dejan hacer esto justo cuando ya no lo necesito. Es flipante. Electra. Un espía. Vale. Ok. Muy bien. Pues vamos a pillar unas cuantas unidades. Fijaos cómo estoy. Estoy muy negativo. Para el siguiente turno. Lo que significa que en primer lugar tenemos que realizar. Alguna batalla. Eso en primer. Eso en primer. En primera instancia. Aquí Pella. Yo creo que va a estar muy bien protegido. Por las montañas. Así que me voy a alargar para acá. Mientras que aquí. Me voy a ir para acá. Podemos avanzar un poquito. Aquí estamos muy positivos. Bueno. Muy positivos. Ahí estamos positivos. Aquí no estamos tan negativos. Estoy construyendo algunas cosas. Como por ejemplo esto. Yo creo que ahora mismo el dinero me valdría bastante. Así que voy a quitar esto. Sí. Dámelo todo. Y así podremos aguantar unos cuantos turnos. Por otra parte. El orden público sigue estando estable. Y también podemos aumentar los impuestos un poquito. Menos 6. Menos 8. Yo no quiero todavía. No quiero todavía ponerme así. Creo que podemos aguantar algún turno. Y estas unidades pueden. Pueden recuperarse para ir a por Atenas. Junto con este otro ejército. Que quizás podría pillar alguna última unidad. ¿No? Por ejemplo unos espadachines bien potentes. Lo que pasa que no. Vamos a pillar una solo. Tiene caballería de ciudadanos. Oplitas de la milicia. Vale. Piqueros. Uno. Tiene multitud. Hombre ligero y honderos. No me atrevería a ir yo solito. Ahora mismo. Pero lo que sí que me atrevo. Es ir hacia aquí. Y pillar algunas unidades. Como por ejemplo. Esta. Y ya está. A ver qué hace el ateniense. Y por cierto. Tiene un ejército por aquí. Grande. Grande se supone. No sé si se ha ido a epidermos. Al final. O qué ha hecho. Míralo. Vamos a sabotearlo. Por favor. Mierda, tío. Mierda, tío. Pales. Joder, pales. Ya podrías haberlo hecho. Menos cuatrocientos y pico. Vamos a estar muy justo. No voy a pillar esta unidad. Voy a pillar otra. Por ejemplo. Esto está aquí. Setenta y siete. Sí. Esto mejor que estos. Porque esto sumaría ciento diecinueve. Y aquí estoy pillando unidades. No. Ciento diecinueve más tal. Serían menos cuatro. Sí. Yo creo que mejor que no. Mejor pillar esta. Porque es que esto cuesta también más dinero. Podríamos pillar también esta intermedia. Pero no. Vamos a dejarlo así tal cual. Finalizamos turno. Y a ver qué pasa en el próximo. A ver qué pasa. Espero que los de rodas no vayan a por hierápetra. Porque si no tendría problemas. A ver los movimientos que hacen. Vale. Rodas. Quiere la paz. Se la vamos a dar de momento. Porque es lo que nos viene bien. No sé si seamos cagados. Porque como veis. No pueden hacer nada contra nosotros. Pero lo que sí queremos. Ojo. Hemos conseguido mil. Ah claro. Del dinero que nos han dado. Vale. Una familia desea adoptar uno de los tuyos. Una familia. Personaje adoptado. Influencia menos. Venga. Detener la adopción. Tío. Yo que sé. Misión asignada. La llamada. Del mar. Crea una flota. En el siguiente asentamiento. Pella. Una flota. Tesoro 500. Una flota. Es que ya me cuesta. Ya me cuesta. 500. 500 más 118. 500 más 118. Reclutar. Vale. Misión cumplida. Me han dado 500. Y lo mismo que la creo. La destruyo. Vamos a tomar por culo. Vale. Atenas. Ojito. Porque Atenas igual. Se une a atacar junto con. Con Macedonia y con la otra Atenas. Vale. Y aquí tenemos un ejército pequeño. Aunque tenemos un pedazo de general. Eso es verdad. Estas unidades están algo mal. Y aquí podríamos intentar eliminar así a priori a este ejército. Vamos a ver qué pasa. Primero vamos a hacer esto. Sautear. Boom. Y si lo conseguimos estaría genial. Pero no lo hemos conseguido. Así que. Así que nada. Vamos a atacar aquí. Es el momento. Y esto supongo que podremos hacerlo mecánicamente. Porque. Está ganado. Aún así. Aún así. Igual nos vendría bien que ellos nos atacaran. ¿No? Por el tema de. Lo que pasa que también es verdad. Que nosotros tenemos unidades muy buenas. Entre comillas. Mira. Vamos. Vamos a terminarlo ya con resolución. Gente. Ahí está. Aparta. Han muerto un huevo de unidades. Creo que un huevo. Se les ha ido la olla a la máquina. Tenía que haber guardado partida. Porque esto es que. O sea. En fin. Da igual. Da igual. Por cierto. Tengo un mod también que hace que las batallas sean más realistas de los asedios. O sea. Que es normal que haya pasado esto con la IA. Es. O sea. Es más favorable. O ayuda más a la IA. Al que está en la. Amurallado. Supuestamente. Así que. Bueno. Este droga cabe. Es normal. El problema. El único problema. Es eso. Que nos han reventado muchísimas unidades. Pero muchísimas. En fin. Aquí nos vamos para la arisa. Aquí está. Epiro. Ahí está. Epiro. Y dirás. Pablo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está Epiro? Pues vamos a pensar un poco. ¿Qué está haciendo ahí Epiro? ¿Huyendo de Apolonia? Sí. Puede ser que tenga miedo de Atenas. O de Macedonia. O de quien sea. Puede ser. Pero también puede ser que quiera ir a por nosotros. A por Esparta. Primero porque le hemos quitado la arisa. Y está todavía más rencorosa. Y segundo porque está en guerra. Me cago en Panini. Así que sí. Puedes embarcar aquí. Y en eso. En el próximo turno atacarnos. Por lo cual. Habrá que prepararse. 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 Pues sí. ¿No? Vamos a fusionar estos ejércitos. Vamos a fusionar estos otros. Y vamos a reclutar algunas unidades tochas. Como por ejemplo. Estos cuatro. Y estos dos. Vamos a quitar uno de estos. Por caballería. No tengo dinero ya. ¿Eh? O sea. Es que es flipante. Por caballería potente. Mira. De momento. Voy a hacer lo siguiente amigos. Voy a hacer. Voy a reclutar. A estos espadachines. Porque me molan bastante. Y voy a reclutar. Estas unidades de caballería. De ciudadanos. Que podría pillar dos. En vez de una. Y ya estaría. Y quito. Una de. De picas. Para tampoco llevar. Muchas. Aunque debería llevarlas. Claro. Vale. Yo creo que con eso. Estaría más o menos bien. Y Herápetra. Bueno. Todo esto. Está un poquito negativo. Porque hemos conquistado. Esparta. Que es de la región de Grecia. Que se compone de Esparta. Y Herápetra. Y Atenas. ¿No? Atenay. Y ahora. Como tenemos la región completa. Pues una vez conseguida. Podemos pillar un edicto provincial. El cual nos otorga diferentes mejoras. Por ejemplo. Recaudación de impuestos. Pues nos da un más 15% la tasa de impuestos. O por ejemplo. Pan y circo. Pues más 4 a los alimentos. Y más 14 al orden público. Lo cual no estaría mal. Pero teniendo en cuenta. Que ya tenemos. Un orden público. De 77. Y que en el siguiente turno. Lo más seguro. Es que sea positivo también. Pues realmente. No me interesa. La comida. Pues sí que me interesaría. Más o menos. Pero. Eso. Más o menos. Tenemos 1.800 de ganancias. Así que lo que más me interesaría. Ahora mismo. Es un 15% más. En impuestos. Bien. Como digo. Comida. Lo necesito. Aquí vamos. Ah no. Aquí vamos a tener que crear comida. Mira. Ya tenemos comida aquí. 6 de alimento. Lo cual está muy bien. También tenemos el de Atenea. O sea. Que también está muy bien. Y sobran. Como veis. Sobran. Lo que vendría siendo. Barracas. O sea. Tenemos muchas barracas. Aquí las podemos dejar. Esta. La podríamos cambiar. A por esto. Pero no tengo dinero. Y esto lo podría eliminar. Directamente. Y esto. Podría cambiarlo. A. A lo otro. Pero creo que no voy a poder. Ah. Pues sí que puedo. O sea. No voy a poder. Porque no tengo dinero. Pero en el próximo turno. Sí tendré dinero. Así que. Podría hacerlo. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Piensa un poco. Pablo. Piensa un poco. Vale. Esto lo voy a cambiar por alimentos. Va a ser positivo. Y esto. Vamos a ver un momentito. Esta parte. Polis. Si lo mejoramos. Que tendríamos que pillar esta tecnología. Lo cual a mí no me mola nada. Mejoraríamos. Y tendríamos máquinas de asedio. Lo cual está muy bien. Tendríamos también. Ya está. 2, 2, 1, 2. 2, 2, 1, 2. Solamente máquinas de asedio. Y en el 4 más máquinas de asedio. La verdad es que no me gusta nada. Por lo cual no lo voy a mejorar en la vida. Así pues. Esto debería mejorarlo al pescaíto. Que son 5 turnos. Esto debería cambiarlo cuando pueda. A por esto en biblioteca. Esto mejorarlo. Creo yo que no. Porque además tampoco me mejora la guarnición. Este lo voy a dejar ahí en hierápetra. Y en. Y este de aquí. En Atenas. Pues debería cambiarlo a campamento de escaramuzadores. Lo más seguro. Que además. Pues te aumenta en uno los alimentos. Así que tampoco está tan mal. Igual en el próximo turno. No podemos hacerlo todo. Lo más seguro es que no podamos. Menos 2, menos 2. Así que. Lo que voy a hacer también. Es bajar los impuestos. Ah no. Ya los tengo. Bien. Pues nada. Vamos a finalizar. Y vamos por cierto. A mejorar al general. Y a desarrollar alguna tecnología. Al general no. A ninguno no. O es a este. No. Es a ninguno. Por cierto. Atenas aquí. Está teniendo problemas. Y aquí también. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna ciudad. Y por lo tanto. Aquí no entiendo por qué esto no están teniendo problema. La verdad. Están muy debilitados. Y aunque tengamos muy pocas unidades. Yo creo que podríamos bien. Contra ellos. Aunque tenemos muy pocas unidades. Voy a reclutar algo más. Voy a reclutar aquí algo más. Porque lo voy a necesitar. Gente. No tendríamos caballería. La caballería creo que va a ser muy importante. Vale. Finalizamos turno. Lo suyo sería darle alguna tropa. Pero es que ahora mismo como que no puedo. Y este. ¿Tú tienes tropas? Sí. Tú sí que tienes tropas. Podríamos darle alguna. Ahora no sé qué hacer. Nos volvemos. Aquí voy a quitar. El mantenimiento. La unidad que está reclutando. Y la voy a reclutar aquí. Que como digo. Esto está súper tocado. ¿No? Bueno. Pero está. No está mal. No está mal. No está mal. Está tocadillo. Pero no está mal. Y aquí pillar una más de. Caballería. Tenemos 100. O sea 50 y 50. Se supone. Por lo cual no estaría tampoco tan mal. Realmente podríamos pillar unos piqueros. O alguna unidad un tanto mejor. Venga. Vale. Finalizamos turno. Y a ver qué pasa. Uy. Perdón. Falta la tecnología. Tecnología la cual. Pues estábamos con el tema este de aquí. Ya lo tenemos. Ahora nos desgastaremos mucho menos. Lo cual es importante. Este creo que son demasiados turnos. Este creo que no es tan necesario. Porque realmente nuestros generales. Que en este caso sería este de aquí. Tenemos. En primer lugar. Aquí. Menos uno al tiempo. Y el aguante. Y luego por aquí. Tenemos también. Menos 70% de las pérdidas por desgaste de ejército. Al asediar. O está bajo asedio. Realmente. Sí. Realmente no creo que fuera tan interesante. Por otra parte. Y ya terminando. Sería interesante también reclutar un agente si pudiera. Que creo que. Creo que podré. Así que perfecto. Lo dicho. Vamos a ver qué tecnología. Sería interesante irnos por la rama aquí de tácticas. e irnos hacia aquí. ¿Vale? Eso sería lo interesante. Pero también vimos que en filosofía. Por aquí abajo. Podríamos pillar biblioteca. Liqueion. También querríamos. Pillarla. También querríamos esto. Del tema de la corrupción. Y del orden público. Tres, cuatro y cinco. Tampoco son tantos turnos. Por así decirlo. Pero prefiero irme a táctica. Aumentar un poquito la defensa. Y todo el rollo. Al menos este primero. Creo que sería interesante. Es un dos por ciento. Es muy poco. Pero bueno. Son pocos turnos. Así que me iría primero a eso. Ahora sí. Podemos finalizar el turno. La verdad es que las batallas de asedio. Si las tengo que luchar yo. Y yo asediar. Prefiero hacerlo por la máquina. Porque no me gusta nada. El realizarla. En serio. Primero porque además. Tendríamos que esperar muchos turnos. Para pillar. De verdad. Máquinas de asedio. O sea. Escalas. Y todo eso. ¿No? Rodas quiere acuerdo comercial. Vamos a aceptar. Porque nos beneficia. Y Sardis también. Fijaos. Todo esto nos beneficia. ¿Por qué nos están ofreciendo todo esto? Imagino que porque tenemos un nivel de Imperium algo elevado. Vuelve a casa. Ok. Atención. La protección ha expirado. Y oráculo de Delfos. Oh yeah. Sí señor. Y tenemos más 4 al orden público. Y un 10% a la riqueza. Fijaros lo que ganamos. 2.400. Lo cual está muy bien. Sobre todo por el tema de que tenemos Atenas. Y antes no. Y Atenas supongo que da bastante ingreso. Al igual que Pella. Dará también. Porque antes teníamos una ganancia de 400 por Larisa. Y ahora tenemos 1.600. Son unos 800 y pico más. Que hemos conseguido gracias a Pella. Como veis estas unidades se mantienen. Ah coño. Que este. ¿Soy tonto? Esto es Siracusa. Vale. Joder. Creía que era Atenas. No sé por. Claro. Por eso. Recordáis que os comenté que aquí Atenas está sufriendo porque no tenía ninguna ciudad. Y había perdido todo su territorio. O sea que está en territorio hostil. No puede alimentarse y demás. Y decía. Esto es muy raro que no tenga también esa pérdida. Y es que me equivocaba. Porque claro. Los escudos son al final muy parecidos. Y no he visto que era Siracusa. Así que nada. Con Siracusa espero. Espero. Estar más o menos bien. Siracusa. Siracusa. Si con Siracusa estamos bien. Podríamos incluso. Ofrecer un acuerdo comercial. Pero como veis está en bajo. Luego por aquí tenemos a Sardes y a Rodas. Que tenemos sangre de tu sangre. Pues vale. ¿Qué quieres que te diga? Y por lo demás. Bien. Y Atenas. Bueno. Están enfadaditos con nosotros. Pero Atenas se va a morir. Porque no creo que tenga mucho dinero. Aunque está cargadito. O sea que. Va a ir perdiendo dinero. 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 Y encima va a ir perdiendo. Unidades lentamente. Porque está sufriendo por. Por desgaste. Así que bueno. Aquí ya nos podríamos largar prácticamente. Vamos a ver un poquito. Como está la guarnición. Está. Bastante bien. Diría yo. Para enfrentarse. A una. Esparta. Con unidades. Malas. Creo que tenía. Y Epiro. No sé que está haciendo. Pero ya os dije. Que era muy posible. Que fuese a atacar. Esparta. Pero lo dicho. No sé muy bien. Qué está haciendo. De momento aquí. Vamos bien. Voy a dejar. A este buen señor. Por aquí. Y vamos a llevar. A este otro. Por aquí. Y de momento. Bien. Este es más que suficiente. Como. Ay. Tenía que haberle dado la caballería. ¿No? Bueno. Tenemos caballería. Vale. 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 Por otra parte. Por aquí no tenemos problema. Estas ardes. Aquí podríamos ya quitarnos algunas unidades. Por ejemplo. Esta. Me la voy a quitar. Así por la cara. Así tenemos un poquito más de ganancias. Porque como digo. No es necesario. Por otra parte. Tenemos un general tocho. De tres. Que me voy a poner. En todo el juego. Porque no quiero abusar tampoco de eso. Y aquí podemos movernos un poquito. Así que. Venga. Vamos a ello. Vamos a movernos. Vamos a ver que pasa con Apolonia. El piro. Como veis. Está aquí. Yo atacaría Apolonia del tirón. Gente. Esto está en doce positivo. Y realmente. Tardaría unos cuantos turnos. Por desgracia. Así que. No me voy a mover de momento. Y aquí lo he dicho. Aquí estamos pillando. Pues más unidades. Bien. Esto ya lo podríamos cambiar por esto otro. Para luego realizar esto. Lo malo que necesitamos. Asentamiento militar. Pero me parece que eso. Estamos incluso estudiándolo o algo. No. Asentamiento militar. Es este. Ah no. Este es adiestramiento. Y asentamiento militar. ¿Dónde estás? Ah no. Si. Ya tenemos asentamiento militar. Era esto. Por lo cual. Lo podría yo colocar. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Si. Vamos a cambiarlo. Placa. Y aquí lo mismo. Aquí también podemos cambiar. Lo cual cambiamos. El de Esparta o el de Atenas. El de Esparta o el de Atenas. Creo que podríamos cambiar el de Esparta. Y luego aquí hacer cualquier otra cosa. O sea. Quitar. Quitar las barracas de Oplita. Que nos proporciona guarnición. Caballería además. Pero ya nos proporciona la propia. La propia polis. Guarnición más o menos decente diría yo. Bueno. Realmente no. Realmente no. Realmente no. Vale. Pues lo que voy a hacer mejor. Mira. Lo que voy a hacer mejor es cambiar esto. Y esto lo podríamos quitar. Boom. Yo lo veo. Yo lo veo. Aquí podríamos poner otro altar. Por lo cual es genial. Aquí podríamos cambiarlo en un futuro por. Por esta de aquí. Por biblioteca. Y ya está. Y ya está. Y aquí lo que voy a poner seguramente será otro altar de Atenas. De Atenea. Perdón. Y aquí cambiarlo también por uno de Atenea. Así que bueno. Yo creo que va a ser muy. Pero que muy bueno. En esos próximos cinco turnos. Vale. Pues ya está. Podemos finalizar turnos. Y no se me olvida nada. Que creo que no. Todo muy positivo. Positivo. Por lo tanto. Si es positivo. Podemos intentar aumentar un poquito los impuestos. Dos y cinco. Y ganamos tres mil cien. Así que venga. Hay que saber. Y utilizar los momentos. Mira. Egipto. Egipto quiere. Ah. Pero ya no tiene lo del hierro. Qué putada. Vale. Pues de momento estamos ganando. Fijaos. Si antes era tres mil cientos algo. Ahora será tres mil doscientos algo. O tres mil trescientos. O casi tres mil doscientos. O algo así. ¿Por qué? Por el acuerdo comercial que estamos haciendo. Parece que. Macedonia no se mueve. Ojo. Porque ha desembarcado aquí. En zona de Larisa. Epiro. Pero Epiro puede tomar. Este rumbo. E irá por Esparta. O bien. Pero no se lo pondremos para nada fácil. Porque vamos a atacarle con el ejército de. Aquí lo veis. Placa. Incrementar rango. Personaje especial. Ganan notoriedad. Disputa. ¿Qué está pasando aquí? A ver. A qué se debe esta disputa. Amigos. De momento esto está en un cero por ciento. Porque estamos en un trece positivo. Lo cual es. Es. Es estupendo. Así que. Personajes. Qué es. Y qué le pasa a esta chica. Tu general. Ha estado frecuentando. A esa. Eter. Etaí. Etaíra. Etaíra. No sé lo que es una Etaíra. Pero supongo que como una especie de. No sé. Iba a decir diosa. Pero no. Supongo que no. Supongo que. No sé. No sé lo que es. Pero. Pero vale. Frecuentando esa Etaíra. Desde hace algún tiempo. Pero ahora ella no quiere saber nada de él. El pobre infeliz. Está cayendo demasiado bajo. Con tal. De volver a tenerla. A su lado. Hacerla desaparecer. Convencer a la Etaíra. Hablar con el general. No hacer nada. Vamos a hablar con el general. A ver qué pasa. Y ya está. Y a ver qué se cuenta. Bien. Por aquí estamos positivos. Aquí ya podemos cambiarlo. Y pillar terreno consagrado. Puesto que de alimentos. Vamos bien. E incluso esto. Lo podemos cambiar ya. Al santuario de Atenea. Realmente. Lo debería cambiar. O no. Yo creo que lo voy a mantener así un poquito. Ahorramos ese dinerito para otra cosa. Y nos vemos por aquí. Larisa. Vamos a cambiarlo a Atenea. Esto sí que sí. Ahí está. Nivel 3 por cierto. A ver un momentito. Nivel 3. Más 4. El problema. El único problema que yo veo. Realmente. Son los alimentos. En comparación al orden público. Me parece que es bastante poco. Sí. Bastante poco. Luego tendríamos este. Que sería más 8. Y por eso digo que sería más interesante. Pero bueno. También sería. Ojo. Ojo. Aquí en Atenas. Ya que estamos con el edicto. Sería también interesante. El cambiarlo. A por ejemplo. Al de Zeus. Que te da un más 2% la tasa de impuestos. Así que sí. Sería interesante. Seguramente hagamos aquí el de Zeus. Y por tanto aquí. Quizás el de Atena. Estaría bien. El de Atenea. Perdón. Estaría bien. Vale. Me gusta. Luego. Por aquí. ¿Qué más? Ya está. Todo esto está positivo. 4. 8. Y bien. Y bien. Y muy bien. Y aquí queda solamente un turno. Para poder pillar el entrenamiento táctico. Que notará. Un 2% más. De defensa cuerpo a cuerpo. Y del ataque. Y hablando de ataque. Es hora. De ir a por este señor. Pero claro. Este señor seguramente. Pueda huir. Así que. ¿Qué tal si? Saboteamos al ejército. Para que no pueda moverse. O algo así. Ojalá tengamos éxito. Pero no. Como me imaginaba. No. Incrementar rango. A. Pales. O como se llame. A ver si haces algo amiga. A ver si haces algo. Amiga. Vamos a mejorar esto. Y ya está. Y aquí lo dicho. Aquí es que fijaos. Que. Macedonia está cerquita. Estos van a huir. Es que van a huir. Bueno. Tienen elefantes. Igual me la he jugado yo bastante. Bueno. Tenemos un montonazo de proyectil. ¿Qué hacemos? ¿Lo jugamos? ¿O no lo jugamos? Tenemos un montonazo de proyectil. Pero podemos ser. Sumamente derrotados. Por el tema que no. Por el tema de que no tenemos proyectil. Incendiario. Para hacer que esos elefantes. Se pongan en contra de los otros. Aún así. Tienen también lanzadores de hachas. ¿No? Aquí los vemos. Bueno. No sé si son lanzadores de hacha. Hacha agriana. La verdad que no estoy seguro. Creo que no. Tienen unidades muy malas de piqueros de leva. Pero son piqueros. Y luego piqueros normales. Que también son decentes. Aún así. Me gustaría hacer esta batalla. Así que vamos a hacerla. Vamos a guardar por lo que sea. No vaya a ser que. Yo que sé. Cometa algún fail. O algo. En plan fuerte. Díganos. A ver. Voy a cargar. Porque a ver. Soy consciente del fail que he hecho. Ha sido sin querer. No sé qué. Pimpa. Lo que sea. Por ejemplo. Que me vaya. Ahora. Sin querer. Y. Lo que sé. Cosas que pueden pasar. Pero. Por lo general. Nunca voy a cargar ninguna partida. Por lo general. Vamos a comenzar el despliegue. Somos nosotros los que atacamos. Es que es un coñazo esto. Tío. Con tantos árboles. Somos nosotros los que atacamos. Así que vamos a atacar en esta parte de aquí. Para ver todo mejor. Vamos a utilizar estas unidades. Que el centro puede caer. Pero no pasa nada. Y vamos a colocar estas unidades. Por aquí. Muy bien. Esta la vamos a agrupar. Bloom. Y estas dos. Estas dos también. Es más. Tengo la idea de agrupar a estos. Luego agrupar a estos. Agrupar a este. Y agrupar a este. El general. El general va a estar por aquí detrás. Para cuando caiga. Esta. Estos piqueros periecos. Que seguramente caigan. Pues. Reforzarlos. Por otra parte. Las escramuzadoras. Deberían quedarse por aquí atrás. Boom. Boom. Y. Nos falta el general. Que no sé cómo cojones. Ah no. Que tenemos aquí. Lol. Logo. Que tenemos. Se me ha ido la olla. Reía que esto era. Vale. Vale. Pues vamos a quitar a él. A este. Vamos a poner a este. Como el primero. Y ya estaría. Vamos a poner al general. Se me ha ido totalmente la olla. Aquí detrás. Pero totalmente. A este tío. Aquí detrás. ¿Estos quiénes son? Y ahora estos. Por aquí. Madre mía. Lo que gritas. Amiga. Vale. Y ya estaría todo. Comenzamos. Madre mía. Vaya fail. ¿No? Pues cosas así. Yo que sé. Pueden pasar. A ver. Por esto no voy a reiniciar. Pero. Por otras cosas. Por ejemplo. Yo he reiniciado alguna partida. Por ejemplo. Cuando estaba yo en una zona. Y se supone que. Me atacaban dos enemigos. Por delante. Y resulta que. Me venía uno por delante. Pero otro me venía justo por la espalda. Y yo dije. ¿Qué cojones? Esto no es así. Primero no me enteré. Y segundo. Es injusto. Porque si los dos están delante mía. No me pueden venir por detrás. Eso es así. Y si me quieres venir por detrás. Aparece por delante. Y flanquéame. Pero. Eso. No sé si me entendéis. Pues hay reinicié yo la partida. En su día. Vamos. Era una partida que ni estaba grabando ni nada. Pero bueno. Vamos a darle. Velocity un poquito. Me gustan mucho las nubes. Las sombras que generan las nubes. Mola. Es un ejército lento. Pero con paso firme. Y decidido. Aquí está. Epiro. Con sus piqueros de leva. Y oplitas mercenarios. Que no están nada mal. El general. No. ¿Dónde estaría aquí el general? No lo veo. Estará camuflado por aquí. Vale. Pues vamos a ver un poquito. Estas unidades. Que bonito, eh. Con el fall. Estos son un poquito más lentos. ¿Cómo se coloca la...? A tope. ¿Cómo mola con los rayos del sol? Y aquí nuestro general. Uy. Nuestro poderoso general. Vale. Pues. Continuemos. Continuemos. Esta puede. La G. Uy. Mierda. Que la he liado, gente. Vale. La H puede ser. La J. No sé cómo puedo poner. Y activar y desactivar las falanges. Cuidado que por aquí hay más peña. Ojito. Cuidado. Porque aquí empiezan a ir ya. Las unidades, eh. O sea. Aparecen ya las unidades. Quiero decir. Tenemos proyectil. Y los elefantes. No sé dónde están, eh. Elefantes. Ahí están los cabroncetes. General. Vale. Estamos a puntito. Un pasito más. Y llegamos. Es más. No hace falta. Bueno. Sí. Sí que hace falta. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Lol. Vale. Voy a cargar simplemente con la caballería. Y diréis. Pablo. ¿Por qué estás tan... ¿Por qué estás tan loco? Porque así estoy haciendo que se larguen. Vale. Simplemente hago así y los vuelvo un poquito locos. Y ahora. Y ahora. Vamos a empezar a disparar. Vale. Vamos a empezar a disparar. A estos. Pero ya. Y aquí tenemos que largarnos un poquito. Y dejar que disparen. Vamos. Vamos. Aquí. Hemos sido. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Vale. Va. 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 Voy a quitar esto. Aquí estas unidades van cayendo poco a poco. Mi general. Este no es el general. Vale. Nos están flanqueando un poco. Vale. Van cayendo esas unidades. Era sumamente importante. Suficiente. Vamos ahora. A por estos. Y vosotros. Y tú vas a ir a por este. Y necesito la caballería. Una caballería aquí. Y la otra aquí. Vale. 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 Vamos ya a por estos. Mierda tío. Que putada. Ah. Que es caballería mercenaria. Nada. 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 Nos vamos para atrás. Y vamos a por estos. Ya. Rapiduti. Vamos. 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 A disparar a esto. Aquí deberíamos ganar. Y. 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 Aquí que tenemos todas estas unidades. El general. Aquí está el general. Vale. General a por estos. Son piqueros de leva. Pero vamos a darle por la retaguardia. Así que. En parte no debería haber muchos problemas. Vamos a mejorarle. La unidad. Estos están cayendo ya. Vamos aquí por detrás ahora. Y estas unidades ya van cayendo. Otra vez el proyectil enemigo. A por estas unidades. El general no le están atacando. Estamos atacando nosotros. Pero bueno. Vale. 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 Vamos a perder esa caballería. Por desgracia. Es una putada eh. Es que es una putada. Quiero terminar con estos jabalineros. Que están derrotados. Pero no han. No han huido. Y. El general enemigo ha muerto. Vale. Genial. A por estos ya. Y aquí tenemos estas dos unidades. Que voy a desagrupar. Placa. Para tenerlas. No. En fin. Y disparar a tope. Por otra parte. Aquí vamos a disparar a estos. Y estos a estos. Vámonos. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis vosotros? Os pregunto. ¿Queréis disparar ya cojones? Esta unidad. ¿Qué cojones está haciendo? Pregunto yo también eh. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vamos a tener que atacar aquí. ¿Queréis moveros? Joder. Si os lo he dicho. ¿Os podéis mover? Gracias. A por ellos. Vamos a desagruparla. Y por aquí más o menos vamos a regular. Ha caído toda una unidad. Vamos a dar un canto. Estos hoplitas son imbéciles o qué? Que son imbéciles en el proyectil. Que no sé qué está haciendo. Y que yo la estoy liando a saco paco. Vale. Voy a agrupar a todos estos juntitos. Y vamos a continuar disparando a esta caballería talentina. Aunque estos se van a poner a disparar a nadie. Venga, 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 venga. Ahí está. Esas piedras están muy bien. Igual aquí esto no sería lo mejor. Bueno, sí, 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 sí. Venga, venga. Atacad ya. Atacad ya. Cojones. Una de nuestras unidades está huyendo del campo de batalla. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a atacar aquí. Vamos a disparar ahí. Vale. Estos inteligentes, pues eso. Venga, venga, venga. Disparar a esta mierda caballería. Vamos a irnos para atrás. Y dejar. Ahí está. Que todas las piedras le den. A ellos. Ahí está. Cargamos otra vez. Algo es algo. Y aquí me cago en la prima de falete. Vamos a irnos para atrás. Y a disparar ya. Joder. Estas unidades, pues no pueden hacer. Bueno, no pueden hacer. Claro que pueden hacer. Lo que pasa es que están amagunados. Igual que estas, tío. ¿Qué hacéis? ¿Queréis atacar, colega? ¿Por qué no atacan a estas unidades? Como veis, ¿eso qué es? Voy a quitar esto. Anda. Vamos a ver. ¿Y esto qué hacen? Vamos a irnos para acá. Vamos a darle esto. Y lo dicho. Vamos a darle. Esto ya está. Vale. Ok, los eliminamos. ¿Su general no ha muerto? Se supone que sí, ¿no? Se supone que sí. Estos tíos de verdad no sé qué cojones hacen, ¿eh? De verdad que no sé qué hacen. ¿Queréis disparar ya? ¿Queréis? Ay, señor. Una de nuestras unidades se está huyendo del campo de batalla. Creo que no sé por qué no nos cargamos a estos... Ah, y el general aquí está empanado, ¿no? Genial. Día que estaba luchando, pero no... ¿Por qué iba a estar luchando? Pues nada, hemos perdido. LOL. Hemos perdido, tío. He perdido. Una de nuestras unidades se está huyendo del campo de batalla. ¡Gloria es eager por la sangre! No tengo por elictil ya. ¡Bien, bien, bien! Oblitan mercenarios veteranos, tío. Esos oblitan mercenarios veteranos nos han podido flipantemente. Es un espectáculo vergonzante. Ni mejorar ni nada, tío. Ah, qué lástima. Hemos perdido un gran ejército, ¿eh? Ahí están estas chicas. Por cierto, claro que lo estoy escuchando más fuerte. Como que tenía el volumen subidito. Subidito por tres. Decía yo, es que la chica chilla mucho, ¿eh? Se están recuperando. Claro que se están recuperando, amigo. ¡Ah, tío! Las chicas son guerreras. ¡Qué lástima, eh! Nos han ganado, ¿eh? Nos han ganado, tío. Han sido estos mercenarios de mierda. Que no lo he visto, tío. Estos hoplitas que son... ¿Cómo se llaman? Hoplitas veteranos, tío. No me he dado cuenta de que eran veteranos. Creía que eran hoplitas normales. Y fijaos lo que se han hecho. 225 y ciento tanto. O sea, un huevo. He perdido también la caballería muy rápido. Pero aún así me he cargado el proyectil dentro de lo que cabe. Fijaos que su proyectil es que no ha hecho nada. Excepto la talentina de los cojones. Pero los demás no. Además, la talentina se ha cargado a una unidad entera. Que ha sido esta. De caballería. Así que dentro lo que cabe, uno por otro. Huimos. Pero... 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 Pero, pero, gente. ¿Qué pasa aquí? Una muerte honorable. No diría yo eso. Pero vale. Último general. Si no me equivoco, tenemos ya los tres. Creo que tenemos ya los tres generales, ¿no? Pues vamos a pillar unidades secundarias. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, o este tío? O, por ejemplo... Este otro. O este otro. O este otro también. Este, por ejemplo, estaría bastante guay. Así que vamos a pillarle... ¡Ay! He pillado... ¿Qué general he pillado? No sé ni qué... Me cago en. Vamos a ver la política cómo está. Menos 23, tío. ¿Por qué? Por... El líder... El líder ha muerto en la batalla, tío. Me cago en. Panini, tío. ¿Y esto durante cuántos turnos va a estar? Porque vamos a tener que garantizar la... Lealtad. Vale. Aquí qué pasa. Aquí da igual todo. De todas formas, estos están medio muertos. Es que me cago en todo. Y el general... No, no. Es que ha sido todo por culpa del general. Si nos hubiésemos cargado al general... Pero cómo... Pero... ¿Qué ha pasado con el general? Que ha huido... Y no nos lo hemos cargado, ¿no? Si nos hubiésemos cargado al general... Que no entiendo cómo nos lo hemos matado. Esta unidad hubiese huido, pero del tirón. Esta también del tirón. Y estos dos... Vale. Estos dos no. Fijaos la moral que tienen. Y fijaos el ataque y el daño de armas. Sobre todo el ataque, la defensa y la armadura. O sea, es que es normal que nos hayan ganado. También es verdad que lo he jugado mal, ¿eh? Debería haber dedicado muchísimo proyectil a esos mercenarios. Pero bueno, lección aprendida. Por cierto, hablando de... Ay, que no llego justo. Ay, qué gracioso. Qué gracioso. Vale, vamos a ver una derrota. Primera derrota, gente. Y llevamos una hora. Así que lo vamos a dejar por aquí. No voy a hacer más nada. Espero que os haya gustado. Ha sido muy lamentable. Espero que Sardes no me haga nada. Porque se supone que somos amigos. Ahí está. Así que espero que no me ataque. Muchas gracias por verlo. Veremos qué hacemos en el próximo capítulo. Capítulo 5, si no me equivoco. Donde, bueno, veremos cómo continuamos avanzando. Y también, si pillamos a Polonia. Que sería la última parte de la región que necesitamos. También para completar el objetivo que nos han... Encomendado. Así que nada. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Me gusta, me gusta, me gusta.